¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar en la mira de los ojos de sus padres, en el paisaje de los sueños que sueñan para ellos. En el camino que trazaron para que fueran grandes, en la doble calzada del viaje de su caro anhelo. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar en el jardín de la casa de la abuela, en el otro jardín donde aprenden a crecer, en el salón de clase de la más cercana escuela, en el patio de recreo donde aprenden a correr. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar armando con amor el pesebre navideño, escribiendo cartas al niño de Belén, pidiendo dulces. Deberían estar imaginando reyes montados en camellos, ir con ellos a encontrar la estrella. Y honor rendirle. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar inflando globos, despidiendo el año viejo, saludando el nuevo, lo que trae de bondad y de esperanza, su carga de promesas, el amor que anhelan ver, sin celos, la paz con armadura, de amor y de confianza. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar sentados al pie de la tibia chimenea, donde lee sus recuerdos el abuelo. Un triple rasga, cuenta cosas imposibles, los mira tiernamente, cuchichea y en el aire solo suenan palabras de patriarca. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar en la cocina probando deliciosas confituras, buñuelos, alfandoque y gelatinas con tope de ciruela. Deberían estar pegadas a las faldas de la vieja cocinera. Deberían estar cantando, creyéndola ser la otra abuela. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Deberían estar buscando juguetes pequeñitos de madera, esperando ver llegar, despiertos, con los ojos bien cerrados, el infante que los trae y se los deja, y los bendice, y los espera. Deberían estar desempacando besos, con besos amarrados. ¿Dónde están los niños? No los encuentro. Pues me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Gracias a Mari y a Pepe del Saz por esta poesía, que es de Josep Berolo. Josep Berolo es fundador, ejecutor y presidente de Naciones Unidas de las Letras, Uniletras, asociación internacional que está integrada por poetas, escritores de las naciones del mundo, y entre sus filas, los grandes de las letras. No digo nada más. Y esta información la extraigo de Facebook. Gracias, Josep Berolo. Gracias, Mari Luz. Gracias, Pepe del Sanz. Porque el rincón de la poesía es el rincón de la poesía. Gracias. 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 Gracias.